Y ahora vamos al tema de hoy en nuestra edición de Cuentas Claras. Les presentaremos los resultados y el análisis de la última encuesta realizada en Nicaragua por la firma Sid Gallup, que desde hace 38 años trabaja en nuestro país. Y esta es la medición de opinión pública número 80 que Sid Gallup hace en Nicaragua. La encuesta se realizó entre el 6 y el 12 de mayo. Entre 1.202 personas de todo el país, excepto Corn Island, tiene un margen de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2.8%. Nos acompaña Carlos Denton, director de Sid Gallup. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, muchas gracias. Empecemos por ubicarnos y ubicar a la teleaudiencia sobre el clima, el entorno, no me refiero a la lluvia, cómo se realizan estas encuestas. Cuando la gente de Sid Gallup llega a los hogares y les hace esta clase de preguntas sobre si se simpatizan con un partido, sobre si apoyan al gobierno, a la oposición o cómo ven el país, cómo responde la gente. La gente es espontánea, toma distancia, ¿hay confianza con los encuestadores? Bueno, es interesante esa pregunta porque uno de los problemas que tienen las empresas que realizan investigaciones de este tipo a nivel mundial, tienen un problema muy serio con lo que llaman mortalidad de muestra. Incluso me contó Carlos de Estados Unidos que en este momento tienen 85% de rechazo cuando tratan de hacer una encuesta en los Estados Unidos. O sea, solo 15% está dispuesto a contestar. Aquí en Nicaragua tenemos 18% de rechazo, es decir, personas que dicen no quiero, no tengo tiempo o lo que fuera, pero cuando llegamos y los abordamos en sus hogares porque todo es en el hogar donde... 18% 18% de mortalidad, así se llama el nombre técnico de muestra. Y el problema que nosotros tenemos, y esto lo hemos conversado aquí en el pasado, es de que es difícil separar a la persona, especialmente si viven en barrios o lugares donde hay mucha congestión de gente, separarlo de los vecinos para que pudiéramos tener como una conversación en privado, que es lo que realmente sería lo ideal para que no estén escuchando del CPC o de quien fuera un vecino que cuenta al CPC que se dijo, si pudiéramos tener la persona aparte de sus vecinos. Entonces, sí, pero que hay gente dispuesta, más bien hablan más de la cuenta, que muchas veces los entrevistadores tienen que decir, mire, por favor, ya no puedo seguir mucho más. Refiérese solamente a la pregunta. Entonces, mucha disposición, muy bien, como no está lloviendo ya en Nicaragua, eso no ha sido problema, los perros siempre sí son. Le preguntan a la gente cuáles son las noticias nacionales que más le impactan, le llaman la atención. Aparece obviamente situaciones relacionadas con sucesos, muertes, masacres, delincuencias, desastres naturales, y el canal, la construcción del canal aparece bastante distante, por lo menos en comparación con enero. En enero era la principal noticia, ahora casi no es noticia. ¿Por qué? La vez pasada, 33% de los entrevistados, cuando preguntamos eso, que es una pregunta abierta, no presentamos categorías, dijeron el gran canal de Nicaragua era como la panacea, aquí viene la solución de nuestros problemas. Ahorita solo un 5% lo citó. Es como que pasó, el público no mantiene el interés y la atención si no hay algún dinamismo. Y ya desde que estoy aquí me puse a averiguar un poco y me dicen que no han movido ni un metro de tierra desde enero para acá, es decir, que no han visto nada, entonces lo pusieron a otro lado y están concentrando en otra cosa. ¿Qué le preocupa a las familias nicaragüenses? Pregunta Sid Gallup. Aparecen respuestas bastante consistentes en el tiempo. El desempleo, 36%, el costo de la vida, 11%. Pero aparece un nuevo factor ahí, uso y tráfico de drogas. Sí. Que según pude apreciar en la encuesta, ha venido subiendo en los últimos años. Sí, ha ido subiendo, pero ahora está subiendo dramáticamente. Antes esto se incorporaba mucho, yo creo, dentro de lo que era crimen y delincuencia, porque después de todo es un tipo de delincuencia y crimen. Pero ha habido más atención, no sé si en estos meses han detenido gente con grandes cantidades de estos productos ilícitos o qué ha sido, pero de repente, y eso son los problemas principales nacionales, desempleo y esto, porque en la hoja que sigue preguntamos la preocupación familiar, que son dos cosas. Yo puedo preguntar, ¿cuál es el problema del país? Bueno, no hay trabajo, pero ¿qué es la preocupación que tiene en su casa? Miren, no tenemos dinero suficiente para comprar la canasta básica. ¿Qué es el gráfico que sigue? Eso te dice más del 40% que está preocupado porque le ajuste el ingreso, en algún caso será el sueldo o por lo menos el ingreso familiar. No le da la cobija. No le está dando la cobija. Entonces, a la gente cuando no se les alcanza ya comienza a haber problemas y cuando eso se combina con las tasas de criminalidad que dicen, bueno, mire, y lo poco que tengo cuando me voy a la pulpería me asaltan, se pone todavía más dramática la cosa. Es decir, se mantienen los problemas principales que afectan la condición económica y social de la gente, pero cuando le preguntan cómo va el país, el 51% dice que el país va en la dirección correcta, lo cual equivale también a un sentido de aprobación de la gestión de gobierno que incluso tiene un porcentaje mayor que esta respuesta. Es decir, 57% aprueban el desempeño presidencial a pesar de que una gran cantidad de personas, como vimos anteriormente, están reclamando por el costo de la vida o por la falta de empleo. Yo lo que creo que ha pasado ahora en Nicaragua, concretamente sobre lo que estás diciendo, es que se ha desencadenado, o sea, se ha cortado la cadena, la relación entre Daniel Ortega y lo que son los problemas del país. Es decir, él ya se convierte en como el gran viejo de la revolución y del sandinismo. Y bueno, pues el gobierno no me está resolviendo los problemas, pero sí, él ya es como una figura ahí que tenemos y que lo admiramos y todo lo demás. Es un poco como Fidel Castro en Cuba, que él ya es el viejo, el que le tienen algún cierto tipo de aprecio. Cuando le preguntan a la gente sobre el futuro y qué tan optimistas son en relación con la situación económica, la respuesta depende en gran medida de si son o no simpatizantes del partido de gobierno. ¿El optimismo que algunas personas expresan depende de su ubicación política o de la situación económica? Bueno, hay una cosa que se ha visto históricamente en las encuestas en Nicaragua, es de que cuando se acerca el año electoral comienza a haber optimismo porque esperan un cambio. Pero como aquí aparentemente es posible que no va a haber cambio, el optimismo tiene que provenir de otra cosa que no tenemos la explicación, excepto que siempre uno pregunta cómo está su situación comparado con el año pasado, dicen no tan bien, pero como que uno tiene que tener cierto nivel de optimismo viendo hacia el futuro porque si no, ¿qué hace uno? Tirar la toalla o algo. Uno tiene que creer en que el futuro tiene que ser mejor. Pero en comparación con las encuestas que se realizó en enero y la que se hizo a finales del año pasado, el estado de ánimo del país o las percepciones en relación a la situación económica actual y la situación económica futura, ¿qué dice la encuesta? Bueno, que hay cierto nivel de optimismo ahora, un poquito más que de lo que había el año pasado. Percepciones sobre crimen, delincuencia, participación y presencia policial en los barrios. Según la encuesta, la percepción de la actividad criminal y de la afectación a las familias ha mejorado. Es decir, hay una percepción de que ha disminuido la incidencia del crimen y la delincuencia. Es que ahí viene una cosa que es sumamente interesante, que no lo hemos conversado, pero como aquí sí podemos hablar. En las encuestas hay dos cosas. Hay tres tipos de preguntas. Uno es de conocimientos, otro de opiniones y la tercera sobre prácticas directas. Entonces, puede haber como una especie de desconexión visceral. Entonces, como quieren, hay ahí una cuestión en línea partidaria o lo que fuera. Entonces, dice que está disminuyendo el crimen. Pero cuando uno pregunta, mire, usted, que ya esto no es opinión, usted o alguien que vive en el hogar con usted ha sido víctima de un robo, o un asalto desde enero para acá los últimos cuatro meses, 27% de los residentes de Managua dicen, sí, o yo o alguien que vive en mi casa ha sido víctima de un robo o un asalto. Entonces, eso, por más que cuando hablo con nicaragüenses dicen, mire, nosotros estamos mucho mejor que el resto de Centroamérica, sí, es cierto, incluyendo Costa Rica, Panamá, el Nicaragua es el mejor. Pero cuidado que en este año no logran comenzar a alcanzar a alguno de estos, porque 27%, si estimamos que hay más o menos 300 mil hogares en Managua, y 27% de esos hogares, que es más de uno de cada cuatro, han sido asaltados o robados, estamos hablando de 75 mil asaltos o robos solo en la capital en ese periodo de cuatro meses. No llegaron los encuestadores de Cidgalo a encuestarme a mi casa, pero sí llegaron los ladrones en las últimas semanas. Así es que mi familia también es parte de ese 27% que está registrado en la encuesta. Tuvimos una visita de unos ladrones que estuvieron casi dos horas metidos dentro de mi casa. Afortunadamente salimos sanos y salvos, pero es parte del clima de inseguridad que se vive en determinadas zonas. Ahora, a las personas como tu persona, que tuvieron esa experiencia, sigue una pregunta, y denunció a la policía y todos dicen que sí lo hicieron. Y la segunda parte es, ¿qué resolvió la policía? Por lo menos en el caso nuestro no hay ningún resultado de ninguna clase de investigación criminal. Hubo robo, hubo robo con intimidación, hubo abuso por fuerza, se metieron a la casa y no hay ningún resultado de la investigación. Y cuando a las personas que no denunciaron, preguntamos, ¿por qué no denunció? Dicen, porque la policía no hace nada. Exactamente lo que vos estás diciendo ahorita. Control de la delincuencia. Le preguntan a la gente diferentes opciones sobre qué consideran que es mejor para controlar la delincuencia. Más del 60% pide mano dura. La policía, por un lado, se jacta de lo que llaman el modelo proactivo, el modelo de convivencia que desarrolla la policía, pero la gente está pidiendo mano dura. La gente está pidiendo mano dura, puño, definitivamente. Y eso ya, o sea, si me preguntan qué es lo que yo veo la gran grieta entre la felicidad y el bienestar que se ve en algunos de los datos de esta encuesta, la grieta cuál es, es precisamente lo que estamos hablando ahorita, es el crimen y la delincuencia que está creando disturbios en la felicidad de la familia nicaragüense. Cuando uno ha pasado, como lo que vos decís que pasaste, o ahora estás reportando, uno se siente violado normalmente, ¿verdad? Que eso ocurrió y ya uno está inquieto. No es posible estar tranquilo después de haber pasado eso. Entonces, 27% de los hogares, si eso se mantiene de aquí a septiembre, cuando hacemos la otra encuesta, eso quiere decir que ya es la mitad. O había repeticiones y regresan a tu casa, o otros hogares, pero en una cuestión de año y medio, todo el mundo va a estar robado. Y claro que son distintos modelos. En el caso tuyo fue hurto más que robo, ¿verdad? Bueno, fue un robo con fuerza, fue un robo con intimidación, pero afortunadamente mi familia y yo estamos sanos y salvos, aunque hay mucho misterio todavía que desentrañar sobre ese robo. Tatuaje y pelo largo. La gente le preguntan si cuando ven a una persona tatuada o con pelo largo, tienen alguna reserva, alguna distancia. Y pareciera que en la encuesta la mayoría dice que asocia eso con una tendencia de ser delincuente. Definitivamente hemos hecho eso en varias oportunidades, hemos hecho esa pregunta en una variedad de maneras. Cuando preguntamos, mire, si usted ve un hombre con tatuajes, ¿qué opinión tiene de esa persona? Y cuando lo hacemos abierta, mire, él más posiblemente es un delincuente, no es una persona de bien. Pero si es una muchacha bonita, el tatuaje es una forma de expresión de los jóvenes, de todo mundo, de hombres y mujeres. Esto pareciera presentar una sociedad nicaragüense muy prejuiciada, llena de estigmas. Bueno, yo le puedo decir que no es solamente nicaragüense. Me preguntó sobre los varones, sobre las mujeres, y aquí viene, lo voy a decir, pero lo digo con cierto miedo a la reacción. Cuando ven mujeres con tatuajes, lo que dicen es, es posible que es más fácil esa mujer. No es que me va a saltar. Pero eso es lo que dice que hay un problema en la sociedad, o por lo menos en los valores, en el esquema de valores de los nicaragüenses. El problema no son las mujeres con tatuajes o los hombres con tatuajes. No. Es la gente que está reaccionando al derecho de cada quien de expresarse como quiere. Y yo estoy de acuerdo que todo el mundo, tengo que decir esto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene derecho de tener tatuajes y yo no tengo prejuicios. Pero yo soy el mensajero. Eso es lo que piensa la gente. Vamos al tema político. La pregunta es, ¿cuál es la simpatía o la preferencia que tiene por los distintos partidos políticos? El Frente Sandinista obtiene una simpatía del 52%. Luego hay otro rubro que dice, ninguno guión indeciso, 39%, PLC 4%, PLI 3%. La gran pregunta sobre eso es, ¿realmente qué es ese grupo que no tiene? Para mí, especialmente en una época preelectoral, ¿qué serían realmente esas personas? Que son de la oposición, pero no les gustan esos dos partidos, el PLI y el PLC o algún otro. O si son personas apáticas. Perdón, ¿hay una diferencia entre ninguno o indeciso? Ustedes lo ponen como una cosa ambigua. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, nosotros, la persona puede decir, no tengo. Esa es una, no tengo. Mire, en este momento estoy pensando, pero no sé. Mucho más aquí, actualmente ahí, fue no tengo. Y entonces, esa es la gran pregunta. Y uno pudiera hablar un poquitico sobre esto en el sentido de que es por falta de un líder o una líder que eso está así o lo que fuera. Pero es insólito tener un partido que es el partido oficial con 52%, es decir, la mayoría de la gente diciendo que se identifican con el partido, ¿verdad? Pero cuando uno ve las proyecciones de la encuesta de Sir Gallup en relación a esta pregunta, esta simpatía por el FCLDN se ha mantenido bordeando más o menos el 50%. Ha estado cerca de eso, sí. Yo creo, pero nunca llegó, yo lamentablemente, pero nunca llegó al 50% que yo sepa. Y luego, es este sector seguramente el que marca mucho la tendencia de la encuesta en relación a las perspectivas económicas y a otros temas del país y también a las opiniones que brindan sobre las distintas personalidades de la vida política, pública y otras sobre las cuales ustedes preguntan. Aquí aparecen el presidente Ortega, la señora Murillo y la primera comisionada de la policía Minta Granera con niveles de, ¿esto es de opinión favorable, de aprobación? Sí, sí, es favorable a su persona. Pero regresando a algo que vos acabaste de decir, es lo siguiente, que ese 52%, cuando uno cruza todo el material que conversamos antes de la pausa que tuvimos ahorita, ellos son los que ven que está disminuyendo el crimen, ellos son los que dicen que el futuro es positivo, ellos son los que no identifican los problemas y que ven que, o sea, todo el ámbito positivo, y entonces regresamos. Realmente piensan así o qué, ¿verdad? Y le atribuyen una opinión favorable por encima del 70% a esas tres figuras públicas que he mencionado, Ortega, Granera, Murillo, el Cardenal Brenes, 44% de opinión favorable. ¿Por qué no lo conocen, creo? El exalcalde de Managua, Nicho Marenco, 31%, René Núñez, presidente de la Asamblea, 28%, Paul Ockis, secretario de la Presidencia, 25%, Eduardo Montialegre, diputado del Pli, líder, digamos, de ese sector importante de la oposición, 17% opinión favorable, 48% opinión desfavorable. De los sadinistas, eso sí, quiero dejarlo. Entonces, sí, pero muchos de esos es porque había un alto porcentaje que no los conocía, ¿verdad? Incluyendo al obispo, perdón, el cardenal que todavía no se ha dado a conocer. Vamos a la pregunta sobre la eventual candidatura de Daniel Ortega. ¿Cómo se formula la pregunta? Faltan más de 15 meses para la elección, sería en noviembre del 2016, y ustedes preguntan que si considera que es conveniente que Daniel Ortega se presente de candidato o no. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, tal como está ahí escrito. Y como se puede ver, la mayoría de la gente no dice que es conveniente, para decirlo de la forma más exacta. Un 45% dice que sí, y por supuesto los sandinistas son los más fuertes, que consideran que es conveniente. ¿Qué quiere decir los que dicen no saben, no responden? ¿Es porque realmente no saben o porque les da miedo contestar? Esas son las cosas que no sabemos. O sea, un 45% dice que es conveniente, un 36% dice que es inconveniente, y hay un 24% que dice que no sabe o no responde. De manera que la conveniencia, que se podría derivar de ahí una suerte de inclinación a apoyo de Ortega, está por debajo de la simpatía que le atribuye la encuesta del 70% y de la misma aprobación de su candidatura presidencial. ¿Preguntaron ustedes si es conveniente o no de que la candidata del FSLN sea la señora Rosario Murillo, que aparece en todos los pósteres y en los postes ahora en las banderas del partido de gobierno? No preguntamos, solo tenemos opinión favorable, pero lo que vos decís es cierto. 74% dicen que tienen opinión favorable de Daniel, pero 45% consideran que es conveniente que sigue. Ese es un punto importante. Es decir, es un poco como, mire, sí, yo lo admiro, tengo una opinión favorable, pero quizás no sería tan conveniente que fuera a la presidencia otra vez. Objetivamente hablando, le da a Ortega una base para pensar en su reelección. Es decir, aunque no es una mayoría, pero tiene un soporte importante de su partido, por una parte, aunque no lo logra reunir plenamente, ni la simpatía personal, ni la simpatía partidaria, pero bueno, 45% no es despreciable. No es despreciable para alguien que probablemente quiere eso. Estoy de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta relacionada con las elecciones, confianza en el sistema electoral, interés de ir a esta elección? ¿Qué más son Dios y Gallup sobre esto? Es que verdaderamente, como vos lo dijiste, faltan 15 meses para las elecciones entrar a fondo en eso. Nuestro comentario, sobre todo, sobre lo que vimos aquí es, si no hay nadie que va a dar la oposición o va a ser una figura muy debilona, ¿cómo será el resultado de esta elección finalmente? Por lo menos opino yo personalmente que casi como que sería conveniente para el presidente Ortega si corre tener a alguien fuerte que estuviera en la oposición a su repetición en el gobierno porque le dará más creibilidad internacional, por lo menos, y si no nacional, ¿verdad? Bueno, ya ahí se abre una discusión en relación a que si hay o no hay condiciones para participar en estas elecciones. A propósito de ese tema, el próximo domingo, en el programa de esta semana, vamos a conocer la visión que tienen los representantes de las dos principales organizaciones de observación electoral en el país, Roberto Kurni de Ética y Transparencia y Mauricio Zúñiga de Elipade, quienes han venido promoviendo desde hace años una reforma electoral y que se restituye el derecho a la observación electoral. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Tienen confianza o no? Y las fuerzas políticas, por otra parte, si participarán algunos para llenar el requisito de ir a una elección para que no les suspendan la personería jurídica, otros porque creen que van a obtener cuotas de poder y otros simplemente para participar en esa tradición histórica que existió en Nicaragua de lo que se conoce como zancudismo, que es tener alguna vinculación con el poder y participar en este tipo de proceso. Eso es. O sea, pudiera terminar, si esto, en mi opinión, si esto se mantiene así como lo estamos viendo según avanza el año, puede ser que el reto para, digamos, el oficialismo será la asistencia a las urnas. ¿Cómo lograr que llegue el mismo caudal que en elecciones pasadas a una elección si no hay ninguna posibilidad de ser perdidas? Igual se podría uno preguntar qué pasará con ese 39-40% de personas que no están con el partido de gobierno y que tampoco están con las fuerzas declaradas como opositoras, si van a participar, si se van a abstener, si van a protestar, si van a reclamar un cambio en el sistema electoral. Pero bueno, esperemos próximas encuestas de Sid Gallup. Aprovechemos, Carlos, tu presencia para hablar un minuto sobre Guatemala. En Guatemala hay elecciones en septiembre. La semana pasada estuvimos hablando de la crisis que vive ese país como resultado del movimiento de protesta ciudadana contra la corrupción. Y por el otro lado, ¿qué pasará en las elecciones? Le preguntaba esto yo a Juan Alberto Fuente, exministro de Hacienda de Guatemala, y él decía el panorama es bastante difícil de pronosticar. ¿Quién lidera las encuestas en Guatemala hoy? Bueno, quien lidera las encuestas es Manuel Valdizón, de un partido que se llama Líder. Es una figura de Petén. Primera vez que haya un candidato de esa parte del país, que es ahí en el noreste. Él tiene como 45% de la intención de voto. Es decir, en este momento él iría a una segunda vuelta. Pero lo que está pasando, que viene más al caso, es de que hay mucha gente en la calle ahora y que pareciera que están organizados, que están primero pidiendo la baja de Pérez de la presidencia. La destitución del presidente. La destitución. Ellos quieren bajarlo. ¿Qué pasaría entonces el vicepresidente que fue nombrado por la Asamblea Legislativa? Es un poco, no sé si conoce un programa de televisión norteamericana que se llama House of Cards, que el vicepresidente que dijo, miren, nunca nadie me ha votado y termina siendo presidente. Bueno, en este caso, en la realidad va a pasar en Guatemala. Pero lo que está pasando es, por tanta corrupción que se ha visto, hay un grupo importante, militante y duro, que están diciendo, cancelemos las elecciones, queremos una constitucional, queremos una constitución nueva, es evidente que no sirve. Y ese grupo está ahí latente. Entonces, una cosa es si el pueblo va a aceptar que caiga Pérez y que llegue a este caballero, que perdone que no conozco el nombre, a la Nixon con Ford, o si, pero los estadounidenses aceptaron a Ford, que llegó de esa manera, y la otra posibilidad es que no lo aceptan, es mucho tiempo a enero, y quieren lo que sería entonces un golpe. ¿Quién está en segundo lugar en las encuestas? Sandra Torres. Para alguna gente, Sandra Torres ahora es percibida como el mal menor. Dicen, es una política que ha promovido estrategias clientelistas, pero le tienen menos miedo que a Valdizón. Eso es lo que dicen algunos sectores de Guatemala. Sí. Bueno, el asunto es este. Valdizón fue parte de la Unión Nacional de Esperanza cuando ganó Álvaro Colón, y había un acuerdo con Álvaro que Álvaro iba a dar el apoyo después a Valdizón en esta elección. Lo que pasó es que la señora Torres se divorció del marido y puso su partido, y usted conoce el resto de la historia. Entonces, es parte del folclor. O sea, vienen de la misma estirpa, los dos. Gracias, Carlos. Estaremos pendientes de lo que pasa en Guatemala y en las próximas encuestas de Sid Gallup. ¿Cuándo vuelven ustedes a sondear el terreno de Nicaragua? En septiembre. Tal vez para entonces se puede conocer un poco más. ¿Qué pasó con el canal interoceánico? ¿Qué expectativas tienen los nicaragüenses sobre las elecciones del año próximo? Ya con eso, cuente que vamos a preguntar, y más sobre las elecciones ahora en septiembre, ya que lo pediste.